Una gaviota Una gaviota emprendió un vuelo Se llevó su luna y dejó el sol Es el sol que alumbra mi camino Es el sol que he guiado mi destino Es el sol que alumbra mi camino Es el sol que he guiado mi destino No te pediré que vuelvas gaviota Vuela sin cesar hasta el final Buscando otro mar de felicidad Con su trinar solitaria se marchó Y en el cielo su silueta quedó Vuela sin cesar hasta el final Pero no olvides gaviota Que el brillar de una estrella se quedó Y es la misma que alumbra mi existir Y es la misma que alumbra mi existir Y es la misma que alumbra mi existir Es el sol que alumbra mi camino Es el sol que ha guiado mi destino Es el sol que alumbra mi camino Es el sol que ha guiado mi destino No te pediré que vuelvas gaviota Vuela sin cesar hasta el final Buscando otro mar de felicidad Con su trinar solitaria se marchó Y en el cielo su silueta quedó Vuela sin cesar hasta el final Pero no olvides gaviota Que el brillar de una estrella se quedó Y es la misma que alumbra mi existir Y es la misma que alumbra mi existir